Ok. ¿Cómo dices que es de nacionalidad haitiana? Sí. Dime el nombre. El nombre es Luchi Auguste. ¿Qué edad tiene? 17. ¿La forma que salió cómo fue? Ella salió de Estaza y vestido de interior. ¿De dónde? ¿El lugar que salió de dónde? Ella salió de Canabacoa en calle Felicatillo. ¿Cuántos días hace ya? Hace dos días. Porque ayer en la mañana a las 1 y media. ¿Acostumbrado a salir siempre así? No. ¿La primera vez que hace esto? Sí. ¿No tuvo problema con nadie, con ustedes ni nada? Tampoco. ¿No discutió con ustedes? Tampoco. ¿No tiene alguno viejo por ahí que tú sepas? Ninguno. ¿No? No. ¿Cuáles lugares tú has ido buscando? Yo caminé arriba para abajo hasta la paladera, los gómez ahí, en el alopuelco, en Colorado, en las palomas. Estamos buscando en esta área el aroma a ver si aparece. ¿No tiene problema mental de nada de eso? No. ¿No tiene problema mental de nada de eso? No. ¿Es una persona totalmente normal? Normal. ¿Ok? ¿Tú eres su mamá? Sí, mi nombre lo salía. ¿Cuál mensaje? Si la ven por ahí a ella. Te pide volver a la persona que lo vea, que me contacta, por favor, en el nombre de eso. Lo agradecemos. ¿De Jarabacoa? ¿Por qué salió? Canabacoa. ¿Canabacoa? Canabacoa. Ah, ok. Está bien. Está bien. Gracias, está bien. Ok. Jonas TV Show.